El año que entra, si Dios quiere, muy empezando el año, se va a hacer la aplicación de la resolución 853 de la CRA, esa resolución específicamente que es, es coger el tema de aseo, hacer una revisión del estudio tarifario de aseo e implementar y cobrar vía tarifa de acuerdo a la inversión que se haga, porque tenemos que tener un guadañador con todas sus condiciones, sus cursos de altura, su dotación, sus herramientas, porque es un guadañador que debe tener la empresa para hacer limpieza en sí de los espacios públicos, del colegio, de la cancha, en fin, de todos los lugares, de las vías del parque, mantenerlas lavadas, mantener los árboles podados, ¿cierto? Contribuir al embellecimiento de todo el jardín del parque, es una obligación que va a pasar directamente a EPV. Nosotros sí hemos contribuido, inclusive con gente también de compañeros de la alcaldía, pero ya cuando se establezca o empiece a surgir o a hacer aplicación más bien de esa 853, nosotros como empresas públicas de Gachit nos toca y tenemos la responsabilidad de mantener los espacios públicos muy limpios, muy desherbados, muy bien podados los arbolitos. Entonces, ese valor todavía no lo tenemos. De acuerdo a los usuarios, de acuerdo a unas inversiones que tenemos que hacer, como te dije, el personal, la herramienta, se va a distribuir en todos los usuarios del municipio, que somos más de 3.400 suscriptores, perdón, y eso va a representar un mejor, una mejor actividad que tengamos nosotros para mostrarle a toda la comunidad y mostrarle también realmente a las personas que vienen al pueblo que vean nuestro municipio muy limpio y bien ordenado. Eso lo haremos posterior, digamos que en febrero o marzo se estará estableciendo esa nueva resolución, haremos unas socializaciones por los barrios, no haremos incrementos sin hacer la socialización con las personas, el volante es muy importante, la publicidad, para que todos sepan que de antemano nos corresponde hacer un poquitico más de esfuerzo para tener bien limpio nuestro municipio. El año que entra, si Dios quiere, vamos a tener un vehículo, un motocarguero especializado para hacer la recolección de los residuos recicables y de los residuos orgánicos. Estamos a la espera de que la alcaldía nos dé un lugar donde depositamos los residuos orgánicos para empezar nuevamente con esas campañas y así bajar un poco las toneladas que llevamos a la pradera. Ahora estamos haciendo la recolección prácticamente todos los días, pero solamente estamos llevando cuatro días a la pradera, pero ya casi llevamos los cinco días a la pradera porque los residuos, créanme que se han incrementado mucho. Entonces las personas muchas veces, lo que tú dices es cierto, a veces la factura llega de 18 mil, 19 mil pesitos, ¿cierto? Una persona que viva sola, pero a los 19, si es estrato 1, le vienen 10 mil 600 pesos, más que el agua y mucho más que el alcantarillado. Entonces, ¿por qué más caro? Claro, porque la tasa de aseo es estable. Ya cuando pasan de 20, 25, 30 mil por una factura, si los mismos 10 mil y pico sigue siendo igual. Y ese valor de esos servicios depende todo de la estratificación socioeconómica, que también en su momento vendremos y dos mediante el año que entra con la alcaldía, si va a implementar la estratificación socioeconómica, es un impacto también que va a tener la facturación, porque muchos extractos, muchos, el 80, 70% de la población, somos estrato 2 y la gran mayoría pueden tener tendencia a quedar en 3 y los subsidios les van a bajar mucho. Entonces, esa variación en la tarifa, en la factura, perdón, va a ser muy representativa. Les cuento rápidamente, hay una resolución, de acuerdo de qué entidad, creo que es de la DIAN, donde a los municipios le van a exigir que los residuos se separen en la fuente por diferente código de colores en bolsas. Y eso debe ser aplicado, y el alcalde tiene que ser veedor de que la comunidad sí esté cumpliendo eso. Posterior, tenemos que sentarnos, ¿qué hacemos? Porque hay personas que no tienen la bolsa verde, hay personas que no tienen la bolsa, bueno, negra tenemos todo prácticamente, ¿cierto? O la roja, por decisión, son residuos peligrosos, pero se va a tener que recoger la basura en bolsas de diferente color. Posterior, vendremos a hacerle la publicidad al tema y la implementación paulatinamente de esos colores, porque efectivamente eso nos va a ayudar mucho a separar desde la fuente los residuos. Nuestras oficinas están prestas a todas las inquietudes que tengan, nuestros teléfonos también están pendientes, están ahí atentos a responder cualquier anormalidad durante estas fechas. Quiero decirles, Juan, que nosotros trabajamos 24-7, para nosotros no hay descanso, el tema de acudir a una emergencia de alcantarillado o una emergencia de acueducto, estamos siempre prestos, si estoy en el municipio, me contacta, si en algún barrio hay una fuga o hay un daño en la red, por favor nos informan, como siempre lo han hecho mucha gente, a cualquier hora de la noche nos informan de los daños y estaremos acudiendo. Estaremos siempre atentos a cualquier situación que se pueda presentar durante esas festividades. La recolección igual, el primero de enero se recoge normal, el 25 de diciembre igual. Tenemos afortunadamente un personal muy capacitado y de muy buena voluntad que siempre han querido trabajar todos estos días festivos sin descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!